Tres candidatos buscan ocupar el asiento de la Asamblea Estatal Distrito 80 en San Diego. Así es, Itziki, pero a pesar de que es un distrito en donde viven bastantes latinos, todo indica que hay un problema en cuanto a la participación y el interés de los electores. Carlos González nos amplía. Mañana es el día de la elección especial del candidato que reemplazará a Lorena González en el Distrito 80 de la Asamblea Estatal. Al parecer no hay mucho ambiente electoral entre la población. La respuesta ha sido muy, muy lenta. El número de votantes que se han presentado a los centros de votación y que ya enviaron su boleta por correo es muy bajo. Un profesor universitario analiza el posible por qué. Falta en nuestras escuelas públicas y privadas sobre este concepto de la democracia, de tener la responsabilidad, de ejercer la voz. En general no llegamos todavía ni siquiera al 20 por ciento. Es la falta de responsabilidad cívica, es decir, de tener la conciencia de actuar sobre las condiciones de nuestras comunidades. El día de mañana van a haber nueve centros de votación abiertos. Abren a las siete de la mañana y cierran a las ocho de la noche y esperan que más personas salgan a votar. La pandemia creo que nos ha hecho flojos. No creo que vaya a haber un gran número de votantes que se presenten a estos centros de votación a última hora. Hay dos candidatos demócratas y un republicano en un distrito de mayoría latina. Sí, y creo que hay dos candidatos muy buenos. O sea que creo que Álvarez ya está bien establecido y una persona bien respetada. Y Gómez también, esta es una persona más joven o más reciente que está haciendo su voz. Es tan simple como esto. Si queremos ser escuchados, tenemos que cumplir el deber cívico de salir a votar. Carlos González, Noticias Univisión, San Diego.